Actualmente existen 15 fábricas en funcionamiento y se proyecta la creación de 10 más en todo el país. La fábrica de muñecas comenzó en el año 2007, está integrada únicamente por mujeres y se encuentra ubicada en Toledo, departamento de Canelones. Este emprendimiento, con una fuerte impronta en la educación, motivó a sus integrantes que no habían culminado el ciclo escolar a continuar sus estudios en Utu. Utu, luna de queso tendrás Donde la luna saldrá Nosotras somos convocadas a la plaza de nuestro barrio, que es en el barrio Benzo, que nos iban a enseñar a hacer muñecas. En realidad el curso estaba destinado a personas jóvenes, a adolescentes, pero se presentaron muy pocas adolescentes, la mayoría éramos todas amas de casa. Y surgió que así, en el grupo, al principio éramos como 25, después de a poco dejaron de ir y terminamos siendo 13, que todas nos decían bromas porque es un número medio ahí, 13, pero está, y empezamos así a trabajarla. Hasta que en las reuniones siguientes empezamos a hablar sobre la idea de formar una cooperativa. La primera exposición que hicimos fue en el Prado, que ahí todavía no éramos cooperativas. Fue el Ministerio de Ganadería y Pesca quien nos cedió un espacio para que pudiéramos exponer y vender nuestro producto, y porque al no tener boleta y nada no podíamos solicitar un stand. Y así fue como empezamos de a poquito, y está, y después, ¿ves? Hemos hecho ventas para el MEC y hemos ido en LATU a vender. Lo primero que me motivó fue que nos conocíamos varias de las personas, porque ya habíamos hecho en UTU nosotros un curso juntas de informática, y como nos conocíamos una a la otra nos fuimos invitando y como que por el grupo más que nada nos incentivó. Y después nos entusiasmaron las muñecas y el hecho de hacer algo que no era muy visto acá, entonces como que por eso fue que empezamos a hacerlo. Me encariñé, si se quiere decir, con cada una de las muñecas que íbamos haciendo, la veíamos como una parte nuestra, a título personal. Yo más que nada empecé por la amistad con las chiquilinas. Después, por ejemplo, me incentivó mucho mi hija, porque ella quería que le hiciera todos los días una distinta, y le tuve que hacer de todas. Y ahí empezó como que uno se entusiasmó más y después le tomaba cariño a las muñecas. Al principio, cuando fuimos la primera vez a vender, ni las queríamos vender, como que decíamos, no, no las vendemos tan tan lindas. Y está, después, lógico, las tenés que vender, para eso las hacés. Pero a nosotros nos enriqueció mucho en el grupo, y el hecho de hacer una muñeca como que te vuelve un poco a la niñez. Entonces uno como que, la experiencia es muy linda. Y bueno, después es que surgió también lo de especializarnos en las costuras. Por eso decidimos venir a la UTU, aprender a coser, en realidad. Este año no, pero todos los años anteriores siempre comercializamos. Fuimos a distintas expoferias, a lugares, cuando, por ejemplo, organizaban las casas de la cultura, o en Ciudad Vieja, cuando organizaban eventos, íbamos a vender. Después vendimos en el LATU, en el puerto, en montones de lugares hemos ido a vender. Siempre participamos de eventos así, que fueran para exponer y venta de artesanías. Fue un proyecto lindo, pero no es muy rentable. Entonces, no nos dedicamos en lleno a eso. Lo que pasa es que, llegado el momento, la fábrica Muñeca no nos dio económicamente lo que nosotros pretendíamos que nos diera. Porque ahora quedamos seis personas. Entonces ya no nos daba el dinero suficiente como para sacar un sueldo. Entonces decidimos que nos convendría más, ya que nosotros habíamos comprado las máquinas, o ya teníamos máquinas compradas, nos convenía dedicarnos a la costura. Y por eso comenzamos a hacer los cursos en UTU. Fue el inicio. Y una puerta para llegar a la UTU y ver lo bueno que está. Porque ya los que no tuvimos la posibilidad de poder estudiar cuando chicos, se nos brindó la posibilidad de hacerlo después. Y nos gustaría que eso se siguiera haciendo. Empezamos con el curso de ropa sport. Lo hicimos todo un año. Después hicimos otro año el curso básico de vestimenta. Y ahora en este tercer año, consecutivamente lo hemos hecho, es el curso de modistería. Cada vez vamos, como es, perfeccionándonos. Y a futuro estamos viendo la idea de que habíamos hablado con las compañeras, era ver si podíamos, nuestra cooperativa, de repente sumarle más mano de obra y formar una cooperativa de ropa. O sea, confeccionar ropa. O trabajar para talleres. Si bien ahora nos dedicamos cada quien a lo suyo, sí nos gustaría poder, es un proyecto que nos gustaría llevar a cabo. A nivel personal me significó mucho en cuanto que teníamos un grupo humano muy lindo. Fomentamos amistades, o sea, si bien nos conocíamos, pero la amistad es otra cosa. Y logramos un grupo muy lindo, que nos llevó a conocernos mejor, y a compartir cosas lindas y feas también, ¿no? Pero quedan las lindas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!